de la mesa de mis compañeros y compañeras diputadas. Agradezco a todos los diputados que están votando a favor de esta iniciativa, ya que en estos dos años de legislatura he sido testigo del trabajo que cuesta juntar los recursos para apoyar a esta festividad en la comunidad de Tijosuco. Una actividad que es muy importante ya que cada año nos recuerda dónde nace Quintana Roo y también como promotora de turismo y de cultura es importante apoyar a la zona maya del Estado para que ellos también vayan impulsando y desarrollando su propia comunidad y con estas festividades nos hemos percatado que a raíz de estos dos festejos que se han hecho en los últimos dos aniversarios de la guerra social maya el turismo se ha incrementado en un 40% a la comunidad de Tijosuco. Y esto es gracias al apoyo de este diputado, diputados todos, yo les agradezco este apoyo que ustedes están aprobando el día de hoy porque esto va a ayudar a que esta comunidad se siga desarrollando. Es cuanto. Gracias, diputada.